Tengo miedo a perder mi puesto, dijo Michel tras la derrota del Huesca frente al Barça. Kaleri y Osasuna dan motivos para salir del pozo, y Garitano es destituido pese a mandar a Lelche a los puestos de abajo. Todo esto y mucho más en el descenso 17. El descenso, con Juan de Aracil, Gabriel Buendía y Pablo de Aracil. Bienvenido o bienvenida a El Descenso 17. Lo primero de todos, quiero felicitar el año. Soy Juan de Aracil y estoy aquí con Gabriel Buendía y con Pablo de Aracil para hablar de los tres peores equipos puestos de la jornada 17 de la Liga Santander. Como bien ha dicho Gabriel, hoy hablaremos de Elche, Osasuna y Huesca. ¿Qué tal estás Gabriel? Cuéntanos un poco los resultados de estos tres equipos. Muy buenas chicos, muy buenas oyentes del descenso. Se vio una semana ajetreadita, por eso voy a felicitaros el año en primer lugar y después deciros que se está apretando a la parte de abajo y voy a ir con los resultados de esta semana que ha sido el Athletic de Bilbao ha ganado 0-1 al Elche y pese a ello Baritán ha sido sustituido, como ya hablaremos más adelante. La Real Sociedad empató a uno frente Club Atlético Osasuna en el Real Arena y Michel le tiemblan un poquito las patas porque el Huesca perdió 0-1 frente al FC Barcelona en la Alcoraz. Y buenos días Pablo, cuéntanos un poco cómo ha quedado la clasificación. Bueno, lo primero de todo, como han dicho mis dos compañeros, feliz año a todos. Y vamos ya con este primer descenso de esta primera jornada de la Liga de 2021. En 2021 tenemos el último puesto a la Sociedad Deportiva Huesca, como siempre, con 12 puntos. Luego Club Atlético Osasuna con 14 y por primera vez, una de las primeras veces, entra el Elche con 16 puntos pero ha empatado con el Valencia, con el que tengo ya muchas ganas de hablar de él a ver si sigue alguna vez por aquí. Y Getafe también está por ahí y luego ya más adelante Valladolid, Zalaves y Levante. Sí, hay que decir que el Elche es la segunda vez que entra, creo que entró en la jornada 3 cuando perdió 0-3 con la Real Sociedad, así que la segunda vez que tenemos por aquí a los ilícitanos. Y ahora ya que llega Enero, pues sí que es verdad que empezarán ya a jugarse los partidos aplazados, así que ya podemos ver una clasificación un poquito más actualizada y sin tantos partidos que faltan. Pues si os parece bien chicos, vamos a empezar ya a analizar los partidos. Empezaremos con ese Huesca-Barça que dio bastante que hablar, que Michel pende de un hilo pero que el Huesca por lo menos no se le ha goleado. Así que sin más dilación, vamos ya con ese Huesca 0-1-1. Los últimos serán los primeros. El farolillo rojo de la competición empezó 2021 trastabillándose frente al FC Barcelona. Tras caer en Vigo 2-1, la Sociedad Deportiva Huesca recibió al Barça de Leo Messi en casa. La primera parte fue un bombardeo constante de los de Ronald Koeman por la izquierda. Dembélé y Jordi Alba dejaron a Sergio Gómez y a Jorge Pulido como un colador. El gol llegó de un centro de Messi a De Jong por la izquierda en el 27 de partido. Como no. El segundo pudo llegar de la mano de Lionel Messi de libre directo, pero Álvaro Fernández se disfrazó de Iker Casillas y sacó una gran mano de santo. Los occenses se vinieron arriba y Rafa Mir la tuvo de tacón en un saque de esquina, pero los reflejos felinos de Ter Stegen impidieron el empate. Al final, el Barça se llevó 3 puntos pidiéndolo ahora. Con los ojos llorosos, Michel aseguró en las declaraciones por partido que tiene miedo a perder su puesto como he comentado nada más a empezar el podcast. Siguen las nubes grises y los cuervos negros sobrevolando los picos aragoneses. Bueno, empezamos con las claves. Como ha comentado Gabri ya en la crónica, lo primero que hay que destacar es ese 1-4-4-2 que planteó Michel con el bloque más bajo de lo habitual, que sí que es verdad que dejó la posesión al flujo con Barcelona y que eran ayudas constantes de los extremos a los laterales, pero como ya vimos al principio, como ha comentado Gabri, sufrió mucho la banda de Jorge Pulido, que estaba como lateral. Una novedad en el once de Michel. Luego, al plantear el bloque tan bajo, tenía que recorrer muchísimos metros para buscar las contraataques, aunque sí que es verdad que le costó muchísimo plantarse en área de FC Barcelona y lo consiguió muy pocas veces. Una de las que ha dicho Gabri, que es la de Rafa Mil, luego también un tiro de Don Tiberio desde lejos y sobre todo generaba peligro por esa banda de galán como nos tiene ya acostumbrados. Y por último, como siempre, como hay que comentar, hacen ese balón parado, centros laterales, siempre el Huesca sufre y de hecho el gol vino por un centro lateral, que sí que es verdad que en mi opinión no está... O sea, van a por de John, van tres hombres a por de John y él así es capaz de rematar, pero como siempre hay que comentarlo, es que el Huesca sufre muchísimo a balón parado. Sí, la sociedad deportiva Huesca, pues como ha comentado Pablo, es que más o menos cada semana es un poco lo mismo. Yo, para destacar un poco fuera del habitual, me gustó mejor la presencia de Jaime Seohane. Porque Borja García ha pillado el COVID y por desgracia no va a poder estar en el once de Michel, porque si no estaría, lo pongo la mano en el fuego. Me gustó mucho ese papel que hizo, intentó sacar un poco al equipo y sí que es verdad que intentó algún pase más vertical buscando a Don Tiberio, a Rafa Mir, y me quedo con ello. También, pues, como venimos diciendo, el papel que está haciendo Javier Tiberio me parece también destacable porque está dando... Es el único que intenta algo, desde mi punto de vista. El único que se atreve, el único que cuando roba el balón en el Huesca intenta encarar, hacer algo nuevo. Eso es lo que veo yo. Pero también, o algún dato que tengo por aquí que he recopilado, pese a ser el último, es el equipo que más roba y el equipo que más faltas recibe de la competición. Y también el equipo que más duelos ganados tiene de toda la liga, 666. El número del diablo. No sé por qué será. Lo que tienen que hacer, yo creo, es ganar los duelos individuales en área propia, que es lo que le está fallando un poquito a este Huesca. Que es verdad que, bueno, ya sabemos que en cuanto a juego sí que es un equipo bastante vistoso. Es verdad que contra equipos grandes pues lo hemos visto al final. Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Atlético. Ahora el Barça pues tiene que apostar por ese bloque más bajo e intentar salir al contraataque. Como bien ha dicho Gabri, Ontiveros creo que sí que pudo buscar las cosquillas a Dest. De vez en cuando, cuando salió el Huesca al contraataque rápido, Dest tenía que recorrer muchos metros para replegar. Las ayudas del Barça nos hacían bien y por ahí el Huesca salió alguna vez, también con Galán, pero creo muy poquito. A ver, es normal. Yo creo que este partido, como siempre decíamos, cuando alguien se enfrenta al Barça o al Madrid, siempre, y ya, bueno, Atlético de Madrid también, entre los planes terminar perdiendo, hay que recordar que eso, que el Huesca en casa contra el Atlético de Madrid consiguió sacar un puntito de un 0-0 que podía haberse dado contra el Barça. Es verdad que el Barça tuvo muchísimas más ocasiones que las que tuvo el Atlético de Madrid, pero bueno, es que el Barça tiene muy buenos jugadores. Por eso yo voy a excusar al Huesca, también a Michel, creo que si le destituyen no tiene que ser por este partido, evidentemente, creo que hay que esperar, creo que hay que darle margen todavía. Como siempre decimos, todavía la distancia que hay de puntos con respecto a la salvación es bastante coherente y no sé qué se puede dar, o sea, si se consigue un par de victorias o demás. Así que bueno, no sé qué pensáis, yo creo que estoy, o sea, no estoy descontento con la actuación del Huesca, pero es verdad que le faltó generar alguna jugadita más de peligro más allá de si se hacía un balón parado, creo que tuvo, que habéis comentado, así que bueno. Sí, salió un poco más adelante, yo creo que la sociedad deportiva Huesca y ha chucho un poco más a salvarse en la segunda mitad. Yo, desde la información que tengo, le han dado al menos dos partidos más a Michel, de chance, de oportunidad, creo que se le vienen duelos importantes y que ahora nos comentará Pablo y es que hay que ganar, hay que ganar ya porque se le vio, o sea, se le vio afectado, o sea, como dijo él, la plantilla no está afectada y se hará más fuerte, pero yo creo que a él esta derrota y ver que está poniendo todo lo que tiene, todo a favor del club y que está muy a gusto en el conjunto blaugrana, no está consiguiendo los resultados que es lo que prima, porque las sensaciones como venimos comentando del Huesca no son malas pese a los balones parados, pero no consigue esos tres puntos. Es que lo has dicho tú, al final en rueda de prensa se le ve al hombre que está ahí casi al orden del llanto, yo es que sinceramente creo que este no era el partido tampoco, o sea, es verdad que si se gana pues era un punto importante de moral, pero creo que la derrota pues era, se podía aceptar y si es verdad que el Huesca en la segunda parte sale mejor, creo que también fue un poquito de mérito del Barça que bajó bastante, pero bueno, aún así eso, no hay que quitarle mérito al Huesca y esperemos que en próximos partidos que ahora después Pablo nos lo dirá pues consiga por fin ganar, o sea, después de su primera victoria, sino que después de tanto tiempo consiga volver a ganar. Yo quiero destacar que me he equivocado antes, he dicho 1-4-4-2, será 1-4-1-4-1 el que planteó Michel destacar, sobre todo que ya por fin dejarán fuera a Borja García, no sé si estaba sancionado, le pasó algo, con el COVID, es verdad, lo habéis comentado antes, pero sí que es verdad que cambió, hizo cambios también en la segunda parte, yo creo que tiene que rotar más el equipo y ahora el partido, el siguiente partido que ya lo voy a comentar, ¿vale? Ya lo enlazo que es ese Huesca, Betis-Huesca, lunes 11 de enero a las 9 de la noche, creo que es un partido fundamental y con estas rotaciones que ha estado haciendo a estos largos partidos, creo que le va a venir muy bien para este duelo y el próximo también que es el Getafe-Huesca, miércoles 20 de enero a las 7, fundamental en estos dos partidos, porque si no Michel pierde el puesto y el equipo ya se va casi a la primera vuelta hundido. Sí, también hay que recordar. Yo, eso es lo que iba a comentar, creo que lo ibas a comentar tú, Juan, es que tiene partido de Copa del Rey el 7 de enero frente al Alcoyano en la Comunidad Valenciana, en Alcoy tiene que visitar la Sociedad Deportiva Huesca y creo que también es un partido muy importante de moral porque a tanto a los equipos de primera que están abajo como creo que a todo equipo de primera que no lleve una buena racha, pasar de ronda en la siguiente ronda de Copa del Rey valga la redundancia, una victoria, ver que está ya metido en la fase clasificatoria porque recordemos que estas dos fases previas no son clasificatorias las clásicas como las que estamos acostumbrados, creo que da un poquito de moral, te ayuda a afrontar de otra forma la liga y pasar de ronda pues a lo mejor ese encuentro frente al Betis lo afronta de diferente forma y debe ser de sacar los tres puntos desde mi punto de vista. Sí, al final va a depender también de ese partido de Copa como decís, es que a ver, yo creo ya lo hemos comentado, la Copa que puede ser algo hasta negativo, porque como por lo que sea pierda, veremos si como dice Gabriel en esos dos partidos le permiten a Mitchell entrar esos dos partidos más en el banquillo del Huesca, entonces bueno, tiene que salir pensando en la Copa, tiene que pasar por lo menos esta ronda, luego ya veremos en la siguiente el rival que le toca pero contra el Collano creo que está obligado a pasar y luego el Betis es que es un equipo muy regular, es que no sabemos con qué cara va a llegar el Betis, es verdad que ha recuperado a Canales y está a un nivel espectacular pero bueno, nos lo decía José no hace mucho tiempo que de hecho el Huesca ha jugado contra el Sevilla que al Huesca ya le tiene que darle lugar al rival, sea quien sea, cuando sea tiene que ir a ganar que ya estamos llegando a esta fase de la temporada que va a acabar ya la primera vuelta en la que se va a decidir quién está en la parte baja, 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 quién puede luchar por el descenso y quién puede optar a un poquito más y el Huesca por lo menos aunque no salga del descenso en el próximo mes tiene que agarrarse a estar muy cerquita de la salvación que va a ser yo creo lo que le permite a Michel seguir y lo que le va a permitir a la plantilla seguir confiando en que es posible la permanencia. Yo quería comentar que es que en el anterior partido de Copa se fue a la prórroga y sufrió mucho y las piernas ya cansaban entonces creo que tiene que plantear un partido Michel y ir a por todas y tener el partido resuelto los primeros 45 minutos, 60 minutos porque eso va a hacer que el equipo vaya con una confianza brutal a jugar contra el Betis y yo creo que ahí va a estar la clave de este o sea yo creo que es un punto de inflexión el ganar este partido porque es que después tiene al Getafe y es otro de los equipos que está que es un duelo directo por la salvación. Sí, totalmente le de acuerdo con lo que habéis dicho y yo creo que sobre todo Michel sufrió tanto esa derrota con el Barça por ver cómo está de apretada la zona baja del descenso porque está viendo que en cualquier momento puede salir como ha sido este caso en esta jornada el Valladolid y muchos equipos pueden caer yo creo que vio esa oportunidad de acercarse tanto ahí que se sintió un poco dolido pero como comentáis si cierra el partido rápido en Alcoyano va a tener muchas oportunidades de ganar frente al Betis. Sí, creo que yo opino como tú creo que también pasa un poquito por ahí lo que pueda pasar en la siguiente jornada estaremos aquí para hablarlo porque luego es casi seguro que de hecho creo que matemáticamente si os iba a estar en descenso la próxima jornada así que nada quédate quédate en este canal suscríbete activa la campanita dale un like y también quédate en este podcast en concreto porque vamos a pasar de hablar de ese Real Sociedad 1 Osasuna 1 Osasuna se presentaba en el Real de Arena después de haber jugado el último partido del año contra el Deportivo a la vez en casa un partido en el que los rojillos resistieron el haberse quedado con uno menos desde temprano y sacaron un punto que la verdad es que les hizo un lavado de cara bastante importante hecho sí Arrasate no pudo contar con la baja del Chimi Ávila Oyer Juan Pérez ni tampoco Lucas Torró tampoco Rubén que evidentemente estaba sancionado y la verdad es que Osasuna durante este partido nos mostró otra vez una de sus mejores caras los navarros volvieron a ser ese equipo compacto que apenas dejó espacio de esa una real que en muchos tramos se atascó los rojillos se adelantaron a los 20 minutos por medio de Caleri que aprovechó un despiste de William José y Sañán provocado por una buena presión de Rubén García el argentino se encontró una pelota en el área que fusiló para hacer el 0-1 Osasuna supe aguantar el resultado y llevar el ritmo del partido hasta el descanso el problema es que nada más volver de vestuarios Baraneche empataba el duelo al rematar solo en el segundo palo tras una peinada de William José después de un buen centro de Portú por esa banda derecha la Real creó el poco equilibrio con el segundo tiempo Portú en un centro mandó la pelota al larguero a los 60 minutos la última acción peligrosa fue un tiro a la media vuelta de Bautista que había entrado en el segundo tiempo que finalmente atrapó fácil Herrera Osasuna suma un punto que no le saca de pobre pero por lo menos vuelve a dejar sensaciones una semana más vuelve a dejar buenas sensaciones disculpad una semana más yo desde mi punto de vista creo que ese empate entre el Alavés sirvió si escucháis el descenso anterior creo que muy pronto se quedó el equipo con uno menos luchó peleó y demostró ser ese Osasuna duro y rudo nosotros lo que queríamos ver era si eso continuaba en el tiempo frente a la Real y se vio se vio un Osasuna muy bien defendiendo juntando las líneas frente a una Real que ofreció mucho movimiento en ataque como nos tiene acostumbrados desde la temporada pasada y desde que está Immanuel Agualcina al cargo de los Chibri Urdines creo que todos los duelos individuales los ganaron siempre los defensas de Osasuna por arriba por abajo y eso dice mucho de los rojillos ya que es una especialidad de la casa del equipo de Yagoba Rasate también destacar esa letalidad y finura de Caleri el punto argentino está muy concentrado y mentalizado yo creo que es esencial para Rasate ya que gana y pelea todos los duelos aéreos es solidario y trabaja en tareas defensivas y las que tienen pues chicos van para adentro y la actitud que es muy importante de los rojillos en los últimos tres partidos de mi punto de vista es diferente ese cambio de actitud yo creo que puede suponer la permanencia se vio en el Martínez Valero se vio el otro día en el Sardar frente al Alavés y se vio en el Real Arena yo creo que Osasuna ha cambiado esa dinámica se ha vuelto un equipo más como he dicho más rudo y más consistente y en ataque pues lo que estamos viendo esos centros laterales los están aprovechando muy bien los delanteros estamos viendo también muy bien a Rubén García y a Roberto Torres y yo creo que Osasuna está en una dinámica de ascender de ir para arriba yo creo que cada vez vemos a un Osasuna más similar a otras temporadas y yo sinceramente lo voy a decir ahora que estamos quejonados a la 17 yo creo que Osasuna va a salir de descenso antes de que acabe la primera vuelta o justo el último partido cuando acabe la primera vuelta no sé que rivales les toca sé que le queda el Madrid todavía y si no me equivoco por ahí el Valencia ahora lo dirá Gabri cuáles son los próximos partidos pero yo creo que Osasuna tiene que salir de descenso y lo va a conseguir yo creo que Gabri ha dicho un nombre propio que es Caleri o sea hay gente que dice que nos parecemos Caleri está a un nivel increíble o sea es que es lo que dice aparte del gol que regalito de William José de Reyes pelea todo o sea es que pelea todo y Osasuna que le estamos viendo como dice Gabri mucho más guerrero con muchas más ayudas que hay un compromiso mayor y por lo tanto un cansancio y una fatiga mayor pues claro que un hombre como Caleri te pelea todos los balones todos los despejes todos los pases largos y te de esos segundos te oxigen el equipo pues es súper importante me encanta volver a ver a Osasuna así lo vimos el otro día en el Salar yo de verdad que creo que lo dije no sé cuándo pero yo creo que fue al principio creo que Osasuna es uno de los equipos que nota que no esté la gente ahora juego en el Real Arena pero me refiero el partido del día del Alavés si hubiese estado el Salar lleno es que yo creo que posiblemente hubiese ganado el partido yo creo que sí y creo que Osasuna lo nota entonces poco a poco se ha ido acostumbrando ya a que no esté la gente después de esta mala situación que estaba viviendo si no me equivoco creo que son ya tres partidos sin perder el empate contra el Alavés los dos con el ECHE los dos últimos partidos tres empates sí que sí que es verdad que no lleva mucho o sea que lleva un montón creo que no sé si es octubre o final de septiembre sin conocer la victoria pero bueno el 24 de octubre frente al Atlético final de octubre era que por lo menos ya son tres partidos que no pierdes y que yo creo que eso se nota ahora le falta dar el siguiente punto es la victoria y ya si consigue la victoria la próxima semana se sumarían cuatro partidos sin perder y yo creo que el vestuario ya está convencido de que esto se va a sacar como dice Pablo no sé si al final de la primera vuelta pero Osasuna creo que va a durar poco por aquí sí de acuerdo y de hecho yo creo que un punto de inflexión debe ser ese partido que tiene el 6 de enero en Copa del Rey frente a Lolota a las 7 de la tarde donde estará Kim nuestro compañero cubriendo el encuentro y creo que es un punto muy importante creo que también fue el encuentro si no me equivoco frente al Marcha Malo que ganó con una goleada espectacular lo que le dio ese un poco aire al equipo de Arrasate y ese cambio creo que a partir de esa goleada fue cuando empezó a empatar o fue después creo que fue que fue ese partido o justo antes frente el partido de antes del partido contra el Elche y creo que es muy importante ese partido como he comentado muchas veces la Copa del Rey para estos equipos pasar de ronda significa un triunfo pese a que sean equipos de segunda división B o de segunda es importante y entrar en esa en esa ronda ya clásica de la Copa del Rey luego también sí que es verdad que el 9 de enero recibirán el Sadar a las 9 al Real Madrid que es ahora mismo co-líder de la Liga y después tiene el Granada pero yo creo que la confianza de ganar y pasarle de ronda frente al Olot puede dar mucha importancia a ese encuentro frente al Real Madrid viendo los rivales que tiene Osasuna este enero creo que es fundamental este mes ya lo hemos comentado con otros equipos pero es que este mes para Osasuna es esencial para salir de descenso esa victoria en Copa fue fundamental que fue contra el Tomares no contra el marcha malo pero vamos que el caso es que le metió 0-6 y fue algo que le dio confianza y después no me extrañaría que puntuase contra el Real Madrid ya que este año Madrid está pinchando contra equipos de la zona media baja de la tabla y le está costando mucho entonces no me extrañaría que fuese capaz de Osasuna si va con mucha confianza de sacar un punto o los tres puntos si entonces no es mía culpa por lo del Tomares no, no pasa nada lo del Tomares que ha dicho marcha malo era el marcha malo el del Huesca el del Huesca me he liado si, no pasa nada es normal estamos a muchas cosas el partido de Granada es el aplazado así que veremos también porque claro Osasuna tiene un partido menos es de los equipos que tiene un partido menos también el Elche tiene dos pero que eso también puede influir porque nos presentemos dentro de tres jornadas con Osasuna con los partidos iguales y que puede que ya no esté por aquí el caso es que a ver yo sinceramente creo que el partido del Madrid va a ser complicado yo apostaría más por el de Granada aunque el del Madrid sea en casa creo que creo que el Madrid va a llegar bien o sea sinceramente lo creo y la verdad que aunque esté irregular y que ha perdido partidos importantes el Madrid sigue siendo el Madrid pero bueno otro rival otro obstáculo que tiene Osasuna para seguir demostrando y coger confianza manteniendo bien el bloque que estén concentrados que es muy importante así que bueno no sé creo que no es el mejor calendario ahora pero bueno son tres partidos sin perder yo insisto en eso y creo que el vestuario está convencido de que de que si no será contra Madrid será la siguiente semana contra Granada pero de que el equipo tiene que conseguir ya una victoria así que si no tenéis nada más que comentar dejamos por aquí este análisis del Real Sociedad 1 Osasuna 1 si os ha gustado pues ya sabéis que podéis dejar un like suscribirse al canal y activar la campanita que es importante y también os tenéis que quedar porque ahora vamos a hablar del curioso caso del Athletic Club ganando Garitano se fue y eso que vencieron al Leche que como ha dicho Gabri cae el descenso así que vamos ya a ver todo lo que yo decir es el Athletic 1 el Che 0 solo mayores de 18 tras el empate en casa del Leche contra el Real Madrid el conjunto de Almirón visitaba la catedral para presentarse al Athletic Club que venía de sacar tres puntos importantes contra la Real Sociedad en el derbi vasco Almirón no iba a poder contar ni con Diego González ni con Infulud Baja que ya venía desde hace varias semanas empezó golpeando al Athletic Club en un partido en el que no hubo muchas ocasiones pero la mayoría las tuvo el conjunto de Garitano la primera ocasión de hecho acabó un gol que fue un centro lateral de Óscar de Marcos que Muniain empujaba a la red en una mala coordinación en defensa del conjunto del Che que dejó rematar solo al media punta español siguió atacando al Athletic de hecho hizo el segundo en la segunda parte en un centro lateral de Alex Berenguer que remata a Rúl García pero Alex Berenguer está fuera de juego y el VAR lo anula siguió insistiendo más el conjunto de Garitano Iñaki Williams casi marca el gol de la jornada yo creo en un recorte que tira y tira el palo largo estiró Ontiveros y su tiro se va a la cruceta y la última ocasión del partido la única yo creo del Elche clara fue la de Rijoni intenta hacer una vaselina de hecho se la hace una Isimon pero abajo palos de Marcos saca el empate a uno y deja a Elche por segunda vez en puesto de descenso y a Garitano extraña la situación destituido del banquillo es raro es raro que echen a un técnico ganando ganando en casa ganando bien sin sufrir mucho es ver a conoceros un resultado corto pero es raro vendrá Marcelino que no sé vosotros sé que no nos incumbe ahora porque estamos hablando del descenso pero yo tengo muchas ganas de volver a ver a Marcelino en la liga y bueno vamos a comentar ya las claves del Elche ahora si queréis podéis comentar un poco lo del Atletic el caso es que creo que uno de los puntos claves es lo que dice Pablo hubo muy pocas ocasiones y en el caso del Elche que fue el equipo que perdió pues claro eso no es nada positivo el juego directo creo que no funcionó vimos que jugó Carrillo en lugar de Bollet también por dar un poco de descanso y demás y es que el Elche aparte de que el juego directo no funcionase de que Carrillo no pudiese prolongar el equipo como que no acompañaba del todo no se ganaba no se ganaban las segundas jugadas tanto los dos individuales los jugadores no estaban finos o estaban muy lejos del balón y luego también desde mi punto de vista hubo muy poquita participación de Marcone que sabemos que es un futbolista que le gusta mucho tener el balón de vez en cuando se mete en salida de tres centrales pero en este partido tuvo muy poquita participación apenas pudo desplegar su juego y claro el Elche lo notó tuvimos un Elche con menos balón de lo habitual y mira que el Atletic tampoco es un equipo que le guste mucho tener la pelota luego en cuanto a lo defensivo creo que hubo un asedio constante por la banda por la banda derecha del Atletic Club el costado izquierdo del Elche la zona donde estaba Barragán creo que de Marcos y Williams insistieron mucho por esa zona de hecho la mayoría de jugadas de peligro del Atletic Club llegaron por ahí eso sí que es verdad que lo tenía que haber reforzado el Elche y luego también lo que vi fueron bastantes espacios entre los intervalos entre central lateral como digo por ahí se colaron muchas veces los futbolistas del Atletic Club también hubo de vez en cuando espacio entre líneas como que el equipo no estuvo bien posicionado en el campo no estuvo bien colocado y eso provocó que el Atletic a veces se colase un poquito como quiso aún así bueno pues el Elche compitió el partido visitar la catedral siempre es difícil pierde solo 1-0 pero es que cae el censo por segunda vez y las sensaciones no son muy buenas hay que recordar que Almirón no está en los banquillos lleva varias jornadas sin estar porque tiene coronavirus yo no sé si solo futbolistas lo han notado que el mensaje igual se haya perdido un poco que por eso falta un poquito de concentración o de motivación lo que está claro es que el Elche tiene que empezar a sumar de 3 porque si no se va a empezar a ver aquí abajo y en teoría antes de empezar la temporada era lo esperado pero con lo bien que había empezado pues era una pena que el Elche estuviese por aquí por el descenso yo voy a ser breve con el problema que está teniendo ahora mismo el Elche sí que es verdad que el Elche empezó muy bien como ha comentado Juan las jornadas y empezó puntuando pero el Elche es el equipo que menos tira puerta de la competición y ahí tenemos el problema si no tiras a puerta no metes gol si no metes gol no ganas el partido ni puntúas casi ahí está el problema que no tira el equipo no consigue generar antes llegaba dos veces marcaba dos goles ahora llega dos veces no marca ya está no hay más es que no se puede resumir más la situación ahora mismo del conjunto licitano porque es lo que le falta yo creo que ahora mismo Almirón debe dar un clip un cambio para que el equipo ofrezca más en ataque porque tiene jugadores porque estamos viendo a un nivel muy alto a Fidel estamos muy viendo viendo muy bien también a Luka Poye contra el Real Madrid que ofreció un gran partido ahí yo creo que está la clave del Elche y lo que necesita para sumar de tres bueno antes de que intervenga Pablo tengo que deciros que hemos hecho el 3 de 3 Pablo ha tenido que corregir una cosilla que había dicho Gabri también y yo también creo que he dicho que Barragán jugó en el lateral izquierdo fue Sánchez Miño Barragán estaba a la derecha así que nada fue Sánchez Miño el que sufrió esas acometidas de Williams y de Marcos y ahora ya ha hecho este pequeño inciso puede seguir Pablo no pasa nada como somos humanos nos equivocamos y como somos humanos nos puedes dar un like y suscribirte al canal eso es efectivamente lo que quería comentar yo es que es lo que ha dicho Gabriel al final el Elche sobrepuntuaba y ya poco a poco eso se pierde al final no todos los partidos entran todas las que tienes y ahora mismo ya vemos al Elche la posición donde al principio de temporada nosotros le colocamos y es lo más normal a partir de aquí ya el Elche tiene que ir pues intentar sumar intentar jugar lo más cómodo posible y sufrir lo mínimo empate contra el Madrid ahora pierde 1-0 la verdad es que no son resultados obultados y yo creo que puede pasar lo mismo que pasó al principio de temporada que es tener la única que tiene marcar gol y que te salga el partido y ganar 2-3 partidos y salir de la zona de abajo bueno como ha pasado con Huesca y con Osasuna el Elche puede resarcirse de esta derrota el próximo miércoles 6 de enero día de Reyes a las 12 así que vamos a ver si ese partido lo ve mucha gente que supongo que la gente estará con sus familias abriendo los regalitos pero bueno hay que ver un regalo de Reyes un buen regalo de Reyes para el Elche ir a la Anuncia a la Anuncia eso es veremos si consigue ganar le pilla más o menos cerquita así que el desplazamiento tampoco será muy largo y luego ya el Liga jugará contra el Getafe veamos ese duelo hay que verlo el próximo domingo 10 de enero a las 6 y media pero es que después el martes porque la siguiente jornada creo que es la 19 hay jornada intersemanal jugará contra Valladolid así que si no me equivoco dos rivales directos Getafe y Valladolid tiene que ganar tiene que ganar por lo menos uno de ellos o sea ya no vale empatar los dos o yo creo que tiene que ganar si es uno de ellos porque si no lo que decimos llega ya la primera vuelta se 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 marca ahora quien va hacia arriba quien va hacia abajo y y es importante que y es importante como digo que que el Elche saca una victoria por lo menos de los dos partidos totalmente creo que es un poco reiterativo lo que voy a decir pero siempre ganar en copa es bien porque que te hayas eliminado y más contra que son equipos que tienen mucha ilusión y que llegan muy fuerte desde segunda a B desde segunda puede ser también que digas joder perdió contra un equipo que tenga una categoría inferior a la mía te quedas ahí con un poco más sabor de boca yo creo que siempre ganar es bueno y también es que es muy importante porque el partido contra el Getafe va a declinar quien está en descenso la semana que viene o sea si gana el Getafe el Getafe sigue fuera el Elche dentro si gana el Elche el Getafe va para adentro y el Elche va para afuera en caso de empate ya vamos a ir viendo porque ya no dependerás de ti mismo dependerás de si gana Osasuna de si Valencia también gana de si Valladolid tal creo que es esencial sacar como ha dicho Juan mínimo una victoria de los dos duelos si esperemos que lo saquen y yo solo quería comentar que es que el Getafe también tiene copa y el Getafe la anterior vez sufrió para ganar de hecho creo que remontó los últimos minutos entonces también influye no solo para los equipos del descenso sino para todos los equipos que están ahí en la zona baja que no hablamos hoy de ellos que tienen copa y ojito porque les puede también influir negativamente el jugar estos partidos no que ya que hablaste del Getafe hablábamos del Valencia que remontó a Alta Rasa en la prórroga igual 2 a 4 ahora tiene al Jeklano o sea que es que al final la copa lo que yo he dicho puede ser bueno o malo puede ser totalmente es lo bueno que tiene este torneo del KO que puede ser buenísimo y darte mucha moral o incluso hundirte en la temporada a ver yo creo que de los 5 equipos que tenemos aquí o sea los 3 del descenso Valencia, Getafe que están ahí incluso Valladolid Levante a la vez creo que yo creo que alguno caerá yo creo que alguno va a caer o sea es muy difícil ganar tantos partidos de copa aunque sean rivales pequeños de hecho siempre suele haber sorpresas siempre suele haber algún equipo mira año pasado la cultura leonesa ganó al Atleti nunca se sabe sí desde luego que es o sea es muy bonita la copa del rey por eso también hay que seguirla y aunque no nos aunque no nos incumbre aquí en el descenso hay que echarle un vistazo pues nada hasta aquí si no tiene nada más que decir este análisis del Atleti Club Elche del Atleti Club 1 Elche 0 nos sorprende a todos lo de Garitano veremos Marcelino esperamos no ver al Atleti por aquí no tener que hablar de Marcelino y nada si te ha gustado esto deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y quédate porque vamos ya con nuestra sección favorita vamos ya con los héroes y con los villanos héroes y villanos bueno pues ya estamos por aquí para hablar de estos héroes y de estos villanos como siempre nos gusta hacer vamos a empezar por el entrenador de los héroes de los buenos vamos Gabri a ver quién tenemos como mister de nuevo creo que tripite otra vez Yago Barrasate creo que el planteamiento fue muy bueno sobre todo por lo que hemos estado hablando en las claves de Osasuna buena moral buena actitud a sus jugadores esa inyección le ha servido para rascar puntos para cambiar esa dinámica y para ir lo que nosotros queremos hacia arriba luego la portería pese a haber perdido quien tenemos Pablo a Álvaro Fernández le sacó una mano increíble en la falta a Messi después también estuvo bastante seguro y más que merecido bueno Osasuna fue el único equipo que consiguió puntuar por eso hemos metido a dos jugadores suyos en la defensa tanto Ariane como David García los centrales estuvieron muy bien y a uno que nadie va a mover de ahí de momento que es el señor Javi Galán Javier Ergo Galán es que poquito más es que poquito más podemos decir es la la baza que tenemos siempre Javi Galán siempre está ahí en él vamos con trampas ya sabes hay que hacer solo 10 Javi Galán más 10 ya son Javi Galán y 10 más eso es luego quien tenemos en el centro del campo Gabri sala de máquinas para Moncayola y Seohane luego por una banda Fidel por la otra Antiveros y enganchando Rubén García creo que los dos jugadores de Osasuna tanto Moncayola como Rubén García ofrecieron una gran versión para su equipo ya venimos hablando tanto de los dos un poco más de Rubén García porque le hemos visto que ha aumentado su nivel y ha estado ofreciendo más en ataque al equipo Seohane y Antiveros desde mi punto de vista son las dos sorpresas de Huesca y desde lo que yo creo también se debe agarrar un poco porque están ofreciendo algo nuevo están siendo novedosos y Fidel que está siendo el mejor de leche si no me equivoco repite bastante desde la semana pasada repite Seohane repite Antiveros y repite Moncayola la verdad es que se nota que se nota que están trabajando bien sobre todo en Osasuna se está trabajando muy bien porque se van sacando resultados y por eso repite bastantes y Rubén García también repite lo que pasa es que la semana pasada le metimos de delantero y del Valladolid porque no porque no ha caído si no también hubiese repetido alguno que otro y luego arriba ¿quién tenemos Pablo? a Kaleri y a Rafamir la verdad es que son dos delanteros que trabajan siempre muy bien Rafamir es uno de los que están héroes bastante bastante tiempo pero los últimos partidos no estaba jugando ha vuelto a la titularidad y la verdad es que ha demostrado que hizo un buen partido contra el Barça y de hecho tuvo el empate a uno sí la verdad es que la verdad es que sí se nos queda un buen once la verdad es que llevamos varias semanas que se nos queda nos están quedando buenos onces estas últimas veces están saliendo jugadores top o sea yo ahora mismo siendo un equipo de a lo mejor Europa League campeón algún jugador de esto me llevaba para mi equipo para fondo de banquillo incluso quién sabe de rotaciones yo repiten siete de la semana pasada contando a Arrasate o sea me sorprende me sorprende porque no sabemos repetir tanto y por primera vez que repetimos señores yo creo que hay que decirlo yo creo que lo que vamos a hacer es si la gente deja muchos likes mucho apoyo igual no para esta semana para cuando tengamos también más tiempo es hacer algún partido en el FIFA de héroes contra villanos ¿sabes? un equipo con los héroes y otro equipo con los villanos puede estar brutal puede estar interesante pero eso es petar a likes esto eso es que también hay que sacar tiempo vámonos ya con los villanos en este caso de entrenador vamos a meter a un hombre que no pudo estar y es Almirón la verdad es que el Elche estuvo muy espesito en ataque nos mostró muy poco y claro así es muy difícil salir del descenso Michel pues tampoco queríamos meterle aquí y por eso se queda Almirón luego la portería ¿quién tenemos? Gabri Sergio Herrera sí que es verdad que no recibió solo un gol no fue tampoco no tuvo una mala actuación pero de los tres porteros nos quedamos con nos quedamos con Sergio que no que fue el que no lo hizo mejor de los tres vaya sí yo creo que ninguno suspende pero teníamos que meter a alguien aquí y se queda se queda Herrera defensa de cuatro para aquí en Pablo para Miño Josema Pulido y Juan Cruz la verdad es que Miño sufría mucho por la banda sobre todo con los continuos ataques con Deignac y William que sufrió bastante yo creo que es que merecido y Pulido le metemos de central pero realmente jugó de lateral y ya está luego en el centro del campo tenemos a Marconi como he dicho no tocó mucho la pelota Miquel Rico luego también tenemos Kike Barja Pere Amilla que creo que fue sustituido en el descanso no termina de encajar Pere Amilla en los esquemas de Almirón y luego bueno Sergi Gómez que tampoco estuvo bien la verdad es que junto a Pulido la primera parte fue bastante mala con esas cometidas de Alba y luego ¿quién tenemos arriba? Gabri Carrillo sí que es verdad que no consiguió acomodarse a lo que viene proponiendo Almirón y se echó de menos un poco yo creo a Lucas Bollet desde el inicio sí lo que pasa es que bueno también como hemos dicho viene a la copa hay que rotar desde luego se pueden hacer muchas alternativas bueno muchas variantes mejor dicho pero bueno para ello que los oyentes nos lo dejen en nuestras redes sociales que se las vamos a dejar ahora y como siempre decimos que dejen un like que suscriban al canal y que activen la campanita y que Borja García se recupere efectivamente que le queremos ver ya para meterle en villanos eso es claro por eso lo digo le queremos ver por aquí síguenos en redes sociales YouTube Evox Instagram y Spotify como Aria de Penalty y en Twitter Aria de Penalty 18 Bueno pues estamos llegando ya al final del podcast y como siempre nos gusta hacer pues vamos a mirar un poquito al futuro a la próxima jornada a esa jornada número 18 antes lo hemos repetido por activa y por pasiva habrá Copa del Rey influirá eso bastante en los equipos pero bueno nosotros estamos aquí para hablar de los tres propios equipos de la Liga Santander así que vamos ya con ello que tenemos en la jornada 18 Pablo empezamos el viernes día 8 después de los Reyes Magos ese Celta de Vigo contra Villarreal partidazo luego el sábado también empieza con buen partido dos buenos partidos bueno es que en verdad es toda la jornada todo ese sábado es bueno Sevilla Real Sociedad a las 2 Atlético de Madrid Athletic Club a las 4 y cuarto Granada Barcelona a las 6 y media y Osasuna Real Madrid a las 10 Juan casi todos los grandes ahí ese sábado luego el domingo tenemos Levante Eibar a las 2 Cádiz a la vez a las 4 y cuarto a las 6 y media el Che Getafe a las 9 Valladolid Valencia y para cerrar el lunes Huesca Real Betis y como siempre empezáis vosotros con los partidos no me callo porque si no luego me quitáis todos empiezo yo primero nos quedamos con un partido cada uno y me quedo yo con ese el Che Getafe ya que los dos están en la zona baja el Getafe sufriendo mucho y el Elche ya en la zona de descenso pues me quedo con ese partido el domingo así que todos os lo tenéis que poner Dale tú Gabri que siempre hablo yo el primero así que hoy hablo yo el último Yo me voy a quedar con un partido que la verdad que me apetece muchísimo de ver por alusión porque están los dos por encima del descenso y creo que va a ser un duelo bastante bonito ese Real Valladolid Valencia el domingo a las 9 se vienen cosas cargadas para el descenso si estamos viendo el calendario porque ahora mismo se enfrentan muchos entre ambos por así decirlo A mi otro partido que también me apetece ver es ese Huesca Betis es verdad que ponerlo el lunes está un poco feo básicamente porque nada más acaba el partido nos meteremos aquí a grabar entonces bueno vamos a ver si el equipo de Michel por lo menos nos da una alegría consigue la victoria y luego bueno yo creo que a destacar también que eso es una Real Madrid porque eso es una está en descenso y por encima ese Levante e Ibar que puede ser que sean dos que en el futuro quizá pues puedan estar por aquí como ya han estado pues si no tenéis nada más que decir chicos vamos cerrando ya este descenso 17 la verdad es que me lo he pasado genial como siempre a vuestro lado Gabri y Pablo se mete el Elche después de tanto tiempo le echamos ya de menos al equipo de Almirón ya está increíble mucha suerte a todos los equipos en Copa del Rey que pasen también a los de segunda B que ojalá algún día les veamos aquí porque han conseguido llegar a la primera ojalá y nada Pablo Gabri un placer como siempre un saludo para todos nuestros oyentes y oyentes que disfruten y que les traigan muchas cosas a los Reyes y a nosotros nos hacéis un favor si nos traéis un like y una suscripción pues si la verdad es que totalmente de acuerdo con Gabri la tienen que traer y nada cada vez queda menos para acabar la primera vuelta cada vez queda menos para saber quién va a estar en la zona baja y tenemos muchas ganas de seguir con esto y así seguiremos los Reyes nos van a traer mucha energía mucho optimismo y ganas de seguir trabajando en esto así que nada muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene con el descenso 18 el descenso 18 el rayo que lo va a intentar a la heroica en el descuento vuelve a ganar el rayo hay peligro para la portería de Julio César balón para Michu la pelota no entra sienta gol del rayo la pelota no entra con el descenso 18 del rayo el descenso 18 el descenso 18 el descenso 18 el descenso 18 el descenso 18